Doctor Gregorio Perulante Brito Mi muñequita, tú que me has hecho Me has atrapado y yo no sé por qué Si es tu carita o si es tu cuerpo Lo que me tiene tan loco mi bien Eres divina, mi muñequita Si tú me olvidas no sabría qué hacer La vida es linda cuando nos brinda Cosas bonitas como tu mujer Y cómo le pago a mi Dios Cómo le pago yo por tenerte a mi lado Cómo le agradezco yo Si lo que ahora me dio Nunca me lo había dado Cómo le agradezco yo Si lo que ahora me dio Nunca me lo había dado Y tenemos que ser muy ocultos Y tenemos que ser reservados Y yo queriendo gritarle al mundo Que me gustas tanto, que te quiero tanto Y cómo le pago a mi Dios Cómo le pago yo por tenerte a mi lado Cómo le agradezco yo Si lo que ahora me dio Nunca me lo había dado Para Jaire, Boscan y Santa Lope Sierra La esperanza de la Guajira Por el bien del retorno Cómo le agradezco yo por tenerte a mi Dios Música Es muy difícil Lo imposible Que libremente me entregues tu amor También difícil Es imposible Que tú me dejes O te deje yo Porque es muy grande lo que sentimos y de repente no muere un amor Para adorarte es que nací, si es pa' dejarte mejor muero yo Y es grave la situación, la que ahora tengo yo, porque te quiero tanto Tú me has quitado el temor y me has dado valor para seguir luchando Tú me has quitado el temor y me has dado valor para seguir luchando Y no me importa lo que suceda, lo importante es que mucho te quiero Después que me quieras mi muñeca no me importa el resto porque nos queremos Y cómo le pago a mi Dios, cómo le pago yo por tenerte a mi lado Cómo le agradezco yo, si lo que ahora me dio nunca me lo había dado Y tenemos que ser muy ocultos, y tenemos que ser reservados Y yo queriendo gritarle al mundo que te quiero tanto, que me gustas tanto Y cómo le pago a mi Dios, cómo le pago yo por tenerte a mi lado Cómo le agradezco yo